Muy buenas tardes amigos, el día de hoy iniciamos un vídeo diferente en la plaza Isasaga número 89 muy cerca del metro Isabela Católica y bueno vamos a dar vuelta justo hacia el lado de Isasaga aquí van a ver por ejemplo este local amarillo de equipo táctico y luego a la derecha para poder encontrar esta bonita promoción. Los tenis van a estar, todo el tenis, ese tenis de marca o sneakers por tan solo mil pesitos, si hay algunas excepciones pero ahora sí que el tenis de a mil pesitos en la promoción de la tienda y bueno pues ellos se ubican aquí en Crazy Sneakers y bueno su número es 5611 95 1275, ellos van a venderles la barata que arrebata. ¿Qué tal amigos? O sea que el día de hoy ya estamos aquí para grabar lo de los sneakers y para este vídeo estoy con mi amigo Willinger Oye, ¿cuál es cierto que todos los tenis el día de hoy los sneakers van a costar mil pesos? Sí, tendríamos hoy una promoción donde todos los tenis estarían en mil pesos excepto la calidad G5 y la de diseñador. Solamente esos no, pero todos los demás ya mil pesitos. Y a todos los demás sí entrarían en mil pesitos. Perfecto, quédense porque les va a encantar. Como les comentamos aquí tendríamos este GC que estaría en mil doscientos pero con la promoción también quedaría en mil. Mil pesitos, ¿en qué numeración los manejas estos? Los tendríamos desde la talla 5 hasta la talla 9. Perfecto, este es uno de los ejemplos de los Yeezys, miren. Pero cualquiera de estos, ¡ouch! Cualquiera de estos por tan solo mil pesitos, cualquiera de los modelos, Yeezy. Y ahorita estamos sacando otro. Tendríamos también el modelo de Bad Bunny. Este lo tendríamos en su precio original, sería $1,500 pero con la promoción también te quedaría en mil. ¡Mil pesitos! Wow, hasta yo me los quiero llevar papi. Oye, ¿y este qué numeración más o menos tienes? Sí, también la tendríamos desde la talla 2.5 hasta la talla 9. ¿Y este otro cuál es? Este también lo tendríamos en la promoción. Este tendría un costo de $1,100 y también lo tendríamos en mil. Esta es la concha, la clásica. Ok, la que no puede faltar, ¿no? No, no puede faltar. En todos los ovnis. Miren, ¿y estos dos también son de mil pesitos? Sí, también estaría en la promoción, entraría también. Cualquiera de los modelitos, amigos. Cualquier modelito. ¿Incluyendo este de Lego? Incluyendo también el de Lego. Están perrones, los de Lego me gustan también. Están bien chidos. Yo no les sé a los sneakers, pero me gustan. Me gustan esos coloridos, esos que llaman la atención. Por tan solo mil pesitos el par. ¿Y qué vas a sacar ahora? Aquí tendríamos la Retro 1 el Día del Muerto. Este tendría un costo de $1,800 y también entraría en la promoción en mil pesitos. ¿Mil pesitos? El de Mía de Muertos. Ok, miren qué bonito está. Bien colorido como nuestras tradiciones. Y por tan solo mil pesitos, ¿verdad? Tan solo mil pesitos. Perfecto. Y bueno, van a poder encontrar algunos otros modelos Jordan, como los que están viendo ahorita en pantalla. Y todos estos de mil pesitos, ¿verdad? Todos a mil pesitos. Nada de que estos que porque están más bonitos, que porque son otro tipo más caros. No. Incluso pueden ser choclo o pueden ser de botita. Y igual, les va a costar mil pesitos. ¿Este cómo se llama? ¿Es el Jordan qué? ¿No nos recordamos su nombre? Este sería el Retro 1 Paten. ¡Ah! ¡Pero! Ah, chequeamos. Y entonces este sería el Punk Granel en Retro 1. ¡Va! ¿Y también por mil baritos? Sí, también estaría en el mismo costo de mil pesos. Ok, venga. Hay numeraciones amigos. ¿Y esto que estamos viendo? ¡Oh! Aquí tendríamos el Pippen. Como también lo conocen como el Obtempo. Este también estaría en mil cuatrocientos, pero con la promoción también te quedaría en mil. Yo tuve uno de estos cuando era morro, pero era el blanco con negro, que es como de gamusa. ¿Ese no lo tienes? Sí, también lo tendríamos de todos los colores. En mil pesitos. Ok. ¿Y qué más tenemos por aquí? Platícanos. Aquí también tendríamos la Blazer. También tendríamos la clásica. ¿Cuál es la clásica? La clásica sería esta. Ok. Ella tendría un costo de mil doscientos, pero con la promoción también te quedaría en mil. Mil pesitos. ¿Este azulito? Este sería el... También sería la Ford. También sería blanca con azul, paloma, nube. Y también estaría en mil pesitos. Tiene un costo de mil doscientos, pero te entra también en la promoción. ¡Me late! Y miren qué bonitos. También tendríamos las SB. ¿Cómo se llaman estas? Estas serían las SB. Tendríamos la Panda, tendríamos la Carolina. ¿Y estos? ¿Normalmente cuánto valen? El precio de ellos sería mil trescientos, pero también entra en la promoción de mil. Mil pesitos. Ahorita está todo de a mil, de a mil, de a mil patrones. También tendríamos la Jordan, la Aura. Tendríamos también la Retro 13. Tendríamos todo. Tendríamos variedad, la Retro 4. Ok. Pues ya vieron amigos, hay mucha variedad. Hay numeración. Ahora sí que hay para toda la familia. Y qué mejor que al mejor precio. ¿Sabes cómo se llama este modelito, amigo? Este sería el Retro 11 Cool Grey, jefe. Este también tendría un costo de mil trescientos y también entra en la promoción del mil. ¡Ah, qué chido! Oye, y de los que tú estás viendo aquí, ¿cuáles son como de los carotes? Que tú dices, este está perro y yo me lo quedaría y por mil pesos bien vale la pena. ¿Cuál? Como por ejemplo. El más caro, jefe. El más caro sería la Blazer. Sería mil cuatrocientos. ¿Como estos? Sí. Estos como mil cuatrocientos y por mil pesitos te los quedarías. ¿Y cuál otro te gusta, carnal? A ver más o menos. Y también tendría en la Jorda, tendría el Tutri. Ese también tendría un costo de mil quinientos y también quedaría en la promoción del mil. Por mil pesitos, venga. Ah, este está bien chido, este me gusta. Este es una colaboración que sacó la Dior con la Ford. Y también tendría un costo de mil trescientos, pero también estaría en la promoción de mil. ¿Ese también me lo dejarías por mil, Barito? Sí, también. Oye, ¿y esa promoción va a durar un tiempo? ¿Cuánto, qué plato? La tendríamos desde ahorita de los primeros de abril hasta el último. Ah, ok, todo abril, amigos. Todo abril. Para que vengan y se preparen a consumir por mil pesitos. Este también se ve chido. Sí, ese es el Nola. Ese es el Nola. También es un modelo de la Ford. Y también entraría en promoción. El costo sería mil trescientos y también entre mil. Por mil pesitos se lo van a llevar también. También perrón, eh. También bonitos. Pues ya saben, amigos, aquí con nuestros amigos van a poder encontrar infinidad de modelos por tan solo mil pesitos. ¿Y qué tenemos por aquí? Sí, aquí tendríamos la Air Max 90. ¿Cuál, cuál es? Que también entraría a la promoción. Serían todos estos modelitos que están viendo aquí. ¿Es el Air Max 90? El Air Max 90, sí. También entraría en su promoción. Que estarían en mil doscientos, mil trescientos. Y también entrarían en un precio de mil. ¿Y como cuál te gusta más este del Air Max 90? A mí del Air Max me gustaría más el del Día del Muerto. ¿El del Día del Muerto es el que más te gusta? Sí, que sería este modelito que está aquí. Ese también tiene un costo de mil trescientos. Y también entra en promoción en mil pesitos. ¿Mil pesitos que da? Sí. Ok. Y normalmente es de mil trescientos. ¿Y este cuál es? ¿Lo ubicas, no? Sí, claro. Ese es el Air Max 90 Paloma Colores. Ok. Ese también tendría un costo de mil trescientos. Y entraría también en promoción. También tendríamos los dos setenta. Que son así como para hacer ejercicio. A ver, para correr. Ah, ¿por la válvula? Para entrenar, sí, claro. Esos son más cómodos. Sí. Y también entrarían en promoción. Tienen un costo de mil doscientos. Y entrarían también en mil pesitos. Ok. También estarán nueve cincuenta. Ok. El nueve cincuenta. Sí. Ok. ¿Y este cuánto vale normalmente? Ese también estaría en la promoción. Y tendría su costo, el normal. Sería mil doscientos. Pero entre en su promoción de mil también. Tendríamos por aquí Río Las Esbí. La Carolina. ¿Cuáles son? Ok. Este es El Esbí Carolina. Tendríamos El Esbí también. Una colaboración que sacó con la Lebrón. Ah, está perrón. A ver, de la agujeta se ve bonita. Sí. Vamos a ver la agujeta. Uy, la agujeta se ve bien chida. Y esa colaboración, ¿cómo me dices que se llama? Esta fue una colaboración que sacaron con la Lebrón. Este es un Esbí, pero sacaron la colaboración con la Lebrón. ¿Y esa por cuánto? Esa la tendría en mil trescientos, pero también entre promoción de mil pesitos. También tendría la Esbí La Parra. A ver esa. A ver, a ver, a ver, despacito para que se vea chido. Ok. Se ve bien chido. ¿También tienes numeración? Sí, también tendríamos numeración. ¿Cuál es el más grande que tienes? El número más grande sería en nueve jefes. ¿Y este cuánto vale? En mil trescientos y también se entra en su promoción. También tendríamos la Barbe. Ok, están chidos. Perfecto. Todos están bien perrones. ¿Y de los de arriba, por ejemplo, estos? Estos serían la Ford. Tendríamos varios modelos. Como este sería el de la familia del muerto. ¿Todos los de muertos te gusta, va? Sí, claro. Qué bueno que te gusten las tradiciones mexicanas. ¿Y este por cuánto? Este tendría su costo de mil trescientos, pero también entra en la promoción de mil pesitos. Ok. Muchos modelos. Este, por ejemplo, también se ve perrón, pero es como de botita. Sí, este sería la Blazer. Este es un modelo de la Blazer que sacaron nuevo, una edición. Y estaría en mil cuatrocientos, pero también entra en la promoción de mil pesitos. Las tendría así de este modelo. Tendría la clásica. Ah, ok, ok, ok. Se ven muy retro esos, ¿no? Sí. Y también tendría esta así, que es igual a la clásica, pero le varía las agujetas de color ananagraba. Ah, y trae doble. Trae doble agujeta. Se ve chida. ¿Y este normalmente cuánto vale? Este vale mil cuatrocientos en su precio normal, pero también entra en la promoción de mil pesitos. ¿Y este qué es? Este también es un modelo de la Blazer. Ok, se ve bonito. Y de botita, por mil pesitos también. Llame ya. Amigos, estoy súper contento porque ¿qué creen? Que Crazy Sneakers abre una nueva super sal. Y va a ser en Izazaga 151 en el piso número 2 en el local y 243 para que tomen nota. Va a haber unas promociones como estas y hasta mejores, así es de que pónganse bien abusados. Y cáiganle a partir del próximo lunes 10 de abril a Izazaga número 151 en el piso 2, otra vez local y 243. Llame ya. ¿Y estos que tenemos aquí de corazoncitos? Estos serían Converse, pero sería una colaboración que sacaron con la Play. Estarían, serían así estos modelitos. Son los Chuck Taylor, ¿no? Los Chuck Taylor Play. Ok. Los únicos que me sé. Espero que me lo sepa bien. Y estos, a ver, déjame verlos. Vamos a detalle para que nuestros amigos los puedan gozar. Traen hasta unos corazoncitos. Viene como moteadito por la parte de enfrente. ¿Y estos en cuánto los podemos llevar? Estos, el costo de ellos normal serían 1500, pero también entran en la promoción de 1000 jefes. Todo abril. Todo abril, hasta el último. Todo abril por tan solo 1000 pesitos. Y también tendríamos así de suela tosca. Ah, la que está como muy de moda, ¿no? Sí, la gente lo compra bastante. Sí, ahorita se está usando mucho el Converse así grandote. Este lo usan más como las chicas y está bien bonito estos Converse. Estos Converse, ¿por cuánto me los puedo llevar? Bueno, ¿normalmente? Normalmente el costo de ellos serían 1500, pero como tenemos la promoción ahorita en la tienda, se lo puede llevar por tan solo 1000 pesitos. Ah, mírase a la sala está bien chida. Están perronas. Ok, todos están padres. Y por tan solo 1000 pesitos, que es lo mejor. Lo barata que arrebata, amigos. Y aquí también tendríamos otro modelo. Este es un modelo de la Nike, el modelo Zoom. ¿Es el Zoom de la Nike? Y también entra en promoción. Ok, se ve bastante cómodo, ¿eh? Y se ve como bastante raro el diseño. Se ve muy chido y parece como de calcetín. Seguramente estos te los has de poner y has de sentir nubes. Porque miren, aparte de todo, tiene hasta la valvulita y se ve perrón todo por enfrente. Y estos, ¿normalmente cuánto costaban? El precio de ellos normalmente serían 1200 GF, pero también te entra en la promoción. Muy bien. ¿Y qué más tenemos así de burbujita, de válvula de aire? Ahí vas a sacar el otro, pero bueno. Está bien. Anda, Lizzy, está perrón. Que sería un modelo de la Nike, el Opta. ¿Opta se llama? Sí. Wow, se ve bien chido el Opta. Se ve así como bastante espacial también. Luego se nota la modernidad en ellos. Y trae su válvula de aire. Sí, trae su válvula. Y estos otros, ¿cuánto valían normalmente? El precio de ellos normalmente serían 1500, pero también entra en la promoción. Muy bien. Perfecto. Lo tendríamos en negro y en blanco. Cualquiera de los dos se va a entrar. Por aquí también de valvulita tendríamos el 97. ¿Cuál es el 97? Este. Y trae valvulita atrás y enfrente, ¿verdad? Sí. Se ve chido. Miren qué bonito modelo. Estos son como muy fáciles para usarlos en la escuela. Porque ya ven que luego los morros de la CQ no les dan chance de otro color. Y el blanco es un color que sí puede entrar a la escuela. Y totalmente blanco. ¿Este qué modelo es? Este es un modelo de la Nike. Sería el 97 blanco. ¿El 97 blanco por cuánto nos la podemos llevar? Bueno, es 1000 pesos, pero normalmente... Es 1200, jefe. Este cuesta normalmente 1200 pesitos. Perfecto. Para que se pongan abusados. Y aparte, vuela. Este también es de las palomitas. También se ve perrón. Tienes bastantes modelos súper bonitos. Y el que no puede faltar, que también es un clásico, sería el Cortés. ¿El Cortés? Sí. Ah, es como ochentero, ¿no? Sí, era como de esos que usaban en los ochentas. Sí. Está bonito. ¿Ya regresó? Ya regresó. Ok. Y la... Incluso la suela es como más ligera, si siente otro material. Y este, por ejemplo... Este, por ejemplo, ¿cuánto vale? El precio del normal sería de 1100, jefe. Pero también entraría en la promoción. Amigos, estoy pregunte y pregunte el precio porque quiero que ustedes vean cuánto se están ahorrando. Ahorita sí compran uno de los sneakers que estamos viendo. Porque, pues, sí bajó bastantito. Entonces, pues, para que se vengan a surtir con nuestros amigos de... Crazy Sneaker. Y ahora... Aquí tendríamos el modelo de la Adidas, el Forum. ¿Adidas Forum? Sí. Ok. Y este, normalmente, ¿cuánto costaba? El precio de él, normalmente, sería de 1300. ¿Y ahora? Ahora, con la promoción que tendríamos en la tienda, quedaría en 1000 pesos. Ok. Les recuerdo la nueva promoción para que... Vean qué es lo que está en promo. ¿Y este otro? Este también sería un modelo de la Forum. Lo que elevaría sería allá, sería el color. Perfecto. Bien chido. Recuerden que es abril solamente. La promoción. Sí, por el mes de abril. Sería hasta el 30. Ok. ¿Y qué más modelos ves por aquí chidos, atractivos para nuestros amigos? Tendríamos también el Topanga, que también es un modelo de la Adidas. Ok. ¿El Topanga nada más viene así en color negro? No, también tendríamos de varios colores. Sería también así en negro como con color cremita. Ajá. Ok. Y también lo tendríamos en blanco. Ok, en blanquito. Que no puede faltar. Me gusta más en blanquito, ¿no? Sí, se ven bonitos. Se ve más perroso. Ok. Ok. Me gustan. Y ahora estamos con más Jordan, ¿no? Sí, claro. Estaríamos viendo los Retro 4. Estos son los famosísimos Retro 4. Sí. Aquí sería el Retro 4 Oreo. El Oreo. Ok. Mira ahí viene así como moteadito, con pintura. Ok. Retro 4 Oreo. Y este, ¿cuánto costaba antes de bajar a $1,000? El precio de él normalmente sería de $1,200. Aquí tendríamos el Retro 4 Break. Ok. De gamusita, negro con rojo. Ok. También está muy bonito. Y aquí también tendríamos el Retro 4 Militar Blue. Ok. Está bonito. Viene como con una mallita aquí chida. Sí. Va. Pues la Retro 4 vendría la Retro 5. Que serían estos modelitos que tendríamos aquí. Retro 6, Retro 7. Estos son Retro 5, ¿no? Sí. La Retro 4 y estos serían los Retro 5 para acá. Y la Retro 6 ya. ¿Todo este Retro 6? Ajá. Perfecto. Y los de arriba, el Retro 7. Retro 7, ¿no? ¿Y cuáles ves como chidotes del 7? Que te llame la atención para enseñárselos a nuestros amigos. Ok. 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 Es negro con azul. Sí. Perfecto. ¿Normalmente cuánto estaban? El precio de ellos normalmente sería de $1,300 jefe. Ok. Quedan a $1,000 baritos. A $1,000 baritos también. ¿Y arriba qué hay? Lo tendría así y en rojo. Ah, el rojo también se ve perrón. Sí se ve chido, ¿eh? ¿Y arriba qué otro tenemos? Arriba tendríamos casi la Retro 12, la Retro 13, la Retro 11. También tendríamos Retro 14. ¿Varios y variados? Sí, la Retro 14 sería ya esto. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tenemos por ahí arriba? Es un modelo que me gusta que también está bien bonito. Sí, a mí también me gustó, ¿eh? También se ve perrón. Se ve padre. ¿Es el Retro 14? Sí. A ver, enséñales de aquí para que vean cómo se ve el Jordan. Bonito. También tendríamos variedad de modelo en la Retro 11, que serían todos estos que están viendo aquí. El Retro 11. Tendríamos este de la Retro 11 que hasta enciende. A ver, a ver, ese lo quiero ver de cerca, a ver quién está. ¿Este qué es este? A ver, platícame. Este es un modelo de la Retro 11, blanco charol, que alumbra, trae el asesorio de que enciende aquí en la suelita. Me gusta. Estoy como los chavitos que me emocionan. Y este, ¿normalmente cuánto costaba? Se ve caro. Normalmente tendría un costo de 1,500, jefe. 1,500. También entra en la promoción de 1,000. Ok. Y queda por 1,000 pesitos ahorita. Sí. Va. Amigos, y bueno, hay algunos otros modelos como estos que estamos viendo que son de diseñador. Y, bueno, pues estos no entran en la promoción para que, bueno, este, pues ahora sí que si vienen y no se los dan en el precio de los 1,000 pesitos, no se me vayan a sacar de onda, pero pues es parte de la promoción. Hay algunas excepciones como estos modelitos que están viendo. Sí. Y este también es de los que no entran en la promoción, pero están bien chidos. Vale la pena enseñárselos porque son los de Volver al Futuro. Estos vienen a control remoto incluso, ¿no? Sí, tienen su control remoto y tú lo manipulas y te encienden aquí y aquí en la suelita. Ah, qué chido. Están muy bonitos. Aquí también para que lo cargues. Ok. A ver si ahorita lo podemos prender, ¿no? Sí. ¿Estos cuánto valen? Estos tendrían un costo de 6,000. A ver si... Serían una calidad G5. Perfecto. A ver, vamos a... Y bueno, pues ya estamos con los de Volver al Futuro. Ya cargados, tal y como lo prometimos. Y sí se ven chidos. Estos es como los que usaba el personaje de la peli. Y tiene diferentes modos, como se dan cuenta. Los pueden cambiar las diferentes formas de las luces. Y estos se los van a llevar nada más por 6,000 pesitos, la barata que arrebata. No, yo sé que no suene nada barato, pero esa es la novedad y son los chidos. Vienen así con su cajita. Sí. Y con el control. Entonces, este, vienen bien, bien presentaditos. Y perrones. En varios numeritos, ¿no? En toda la numeración. Sí, lo tendríamos del 5 al 8. Perfecto. ¿Y estos cuáles son? Esos son... Ups, voló. Ah, por la alita. Estos son un modelo de la Adidas, que también sería un Forum, pero este es un modelo que sacó Jeremy Scott. Están perrones, ¿eh? Sí. Entonces, ¿tampoco tienen descuento? Estos, ¿en cuánto están? Estos estarían en 2,500, si no entran en el descuento. Perfecto. Puros sneakers de los chidos también hay. Venga. Venga. Vean que bonito está. ¿Tampoco entran en el descuento? No. Y miren qué padre viene. Así es, amigos. Y bueno, vamos a platicarles que estamos en el piso número 4 de Isasaga. Sí. 89. Local y 455. ¿El número telefónico por ahí lo tenías? El número telefónico sería 56 11 95 12 75 Perfecto, hacen envíos a toda la república Desde un par, ¿verdad? Sí, a partir de un par hacemos nuestros envíos Perfecto, desde un par para toda la república Y muy importante que aceptan aquí en la tienda Efectivo, transferencia y pago con tarjeta Para que se vengan preparados ¿En el pago con tarjeta me decías algo? Se le cobró una comisión del 5% Perfecto, y bueno, envíos a toda la república ¿Ellos, en qué hora están ustedes? Estamos abriendo desde las 10 de la mañana Hasta las 7 de la noche Ok, ¿y de lunes a? De lunes a lunes O sea, ¿abren todos los días? Sí Muy trabajadores Y así es como llegamos al final de este video No olviden suscribirse, dar like y compartir Bye, bye amigos ¡Capa la cámara, papi! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!